Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Karina Viñola, que vino acompañada de su abogado, el doctor Jorge Cámara Peretti. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Gracias, gracias. Después, cuando termine la nota, te quedás un ratito, te tengo que pedir unos mangos. No, yo es lo que vine con... Pido disculpas que llevo unos minutos tarde, porque ando con... No, ando con seguridad. Ah, bien, por la plata. Y sí, ahora le dije a Dardo que es medio chorro. No, 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 Dardo. A Dardo de toda la vida lo conocemos. Al fin viene alguien y dice la posta, dice lo que tiene que decir. A Dardo sí, vos pruebe. Acá tenés, acá sí tenés un chorro, a Dardo. Y estoy con la mochila con la 100 lucas. Está, bueno. Entonces... O sea, ¿cuánto hace que fue esto? ¿No gastaste un sope? Ah, no, todavía no. Porque como lo robé, no, no, quería ir disimulando. Bien, Karina, a ver, vamos a hablar un poquito en serio. ¿Cómo te enteraste? ¿Vos te enteraste porque te llegó? ¿Alguien te mandó? Che, mirá lo que dijeron. Mirá, yo les voy a hacer un reconto así rápido y no es de víctima ni nada. Son momentos en la vida que a veces se te junta todo. Viste que en tu casa un día se te rompe la heladera, el otro día la cocina, el otro día el microondas. Bueno. Pasa que el domingo, el lunes a la noche que estaba Rosina, Gaspar se siente mal, incluso si internado, por suerte está mejorando y va a salir adelante, por supuesto. Eso fue el lunes de noche. Ya la noche fue una locura. Complicado. El martes al mediodía yo tengo, es por ahí que es mi programa de streaming. ¿Está? Yo llevo a las nenas a la escuela a las siete y media, siempre si puedo me tiro un ratito hasta las nueve, nueve y media y después ya arrancó el día. Nunca me pude tirar porque, bueno, esto me llegó, creo que el programa del periodista es a las nueve de la mañana, no sé por ahí. Yo sé que me empezó a sonar el teléfono en rojo, 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 así y cuando veo, yo pensé que me estaban jodiendo. Porque, de verdad, ni siquiera en el momento que ahí me caía la ficha de que era algo que se estaba diciendo en serio, por la cifra, porque no hay nada más... O sea, que yo nunca cobré eso, lo grabamos hace un año atrás, a mí me llamaron para grabar una campaña de ahogamiento, no la presenté yo, me llaman a mí como te hubiese llamado a vos. Sí, eso es una de las cosas que yo voy a preguntarte. A cada rato dice él eso. Porque, ahí está, él dice en un momento, el periodista dice en un momento que vos presentás la propuesta. ¿Se entiende así? Claro, Esdrújula presenta la propuesta con mi foto, ¿está? Como pasa cuando nos ofrecen a nosotros un evento, una empresa, terciarizada, que le va a presentar a la marca tal, mirá, yo te presento esta propuesta, es con Karina Viñola, va a ser dos horas de conducción, después va a hacer tres posteos en Instagram, sale 10 pesos. Y ponen la foto mía, como mañana la foto tuya, ¿no? Pero no fuiste vos. De la venta de tu programa, cuando venden algo contigo. No fuiste vos. Está la foto de los botijos, está la foto tuya. No fuiste vos, fue la productora. Claro, fue la productora. Está bien. La productora me convoca. ¿Te gusta esto? Lo vamos a presentar. Estaban a contrarreloj, porque se presentó creo que fue octubre o noviembre, por ahí, ¿está? Y obviamente, si es de ahogamiento, tenía que ser ya, todo ya. ¿Por qué se hace esta campaña? Está bueno que la gente sepa. Después ustedes pueden decir si gastaron mucho, poco, todo. Esta campaña de ahogamiento es lo primero, después ya vamos al grano que está Jorge, que va a hablar, porque yo con los temas legales soy un queso. Y esto me parece re importante. La campaña de ahogamiento no se hizo porque a alguien se le ocurrió gastar 100.000 dólares, 50.000 dólares, 20.000 dólares, porque los tenía el pedo y los quiso gastar. Está subiendo año a año muchísimo el índice de menores de 5 años ahogados, en piscina sobre todo y, por supuesto, en la playa. Esta campaña también fue pedida por el Ministerio de Salud Pública, pedida o sugerida, quiero decir. Como diciendo, miren que las cifras están aumentando. Los micros que yo hago lo hice con doctores profesionales que son los que reciben en el Pereira Rosel a los niños muchas veces ya sin vida. Y los que quedan con vida, porque el porcentaje es de los que lamentablemente se van al cielo. Pero después hay un gran porcentaje que se salva, pero que quedan condiciones con secuelas muy dramáticas. Entonces, esta campaña surge a raíz de eso, de esas cifras que lamentablemente están subiendo año a año. Y cuando hice las notas, uno de los motivos son los celulares, por ejemplo. Que los papás estamos en la piscina con los celulares, los papás, el adulto responsable. Y no prestamos atención. Y no prestamos atención. Ahí nos enseñan en esta campaña a que vos tenés que no tener a un niño que no sabe nadar más lejos de la distancia de tu brazo. Y mil cosas más. Incluso en los carnés de vacunación de todos los menores de 5 años, o capaz que tal vez un poco más, hay un código QR con toda esta campaña que consta de dos partes. Una animada, toda con dibujitos y todo. Y la otra parte, que fue la mía, que fue más bien la de entrevistas hacia los profesionales que nos aconsejaban a los adultos cómo prevenir los ahogamientos que lamentablemente año a año van creciendo. Entonces, ningunear una campaña de este tipo, la verdad, me parece una gran bajeza. Más allá de todo lo que hizo conmigo. ¿Por qué? ¿Vos pensás que es algo personal contigo o no? ¿Y cómo no va a ser personal? ¿Pero por qué? ¿Y yo qué sé qué carajo le pasó? Porque vos decís que es hombre. Yo lo conocía de Canal 10, de Los Pasillos, como viste, vos trabajás acá, está Tele Noche, ya, hola, chao. Ahora, después de... A él lo despiden del Canal 10, después que a Gaspar y a mí. Y nosotros, Gaspar lo llama en solidaridad, como mañana, no voy a poner ningún ejemplo, pero algún compañero, porque vos lo llevo, algún compañero le pasa y vos decís vos, vamos arriba. No es que vos puedas hacer algo, pero el llamadito, solidario, está bueno, ¿no? Nosotros lo tuvimos con él. A ese nivel me extraña. Está bien. Ahora, mi pregunta es, y pasamos al doctor, ¿no? Es un tema político. Para aclarar algunas cosas. Digo, cuando vos haces la aclaración que se vio en todos lados, es imposible no haberla visto y más si trabajás en periodismo. Después de eso, él, por ejemplo, no sale a preve, no cuenta en su programa, digo con toda la onda, lo digo, ¿no? Dice, bueno, a ver, me equivoqué, tendría que haber desglosado ese dinero en determin... ¿Me explico lo que quiero decir? Por supuesto. O sea, capaz que perfectamente podés salir a decir, no, yo no quise decir que Karina se hubiese llevado los 100.000 dólares. No pasó eso. No pasó, ni que se comunicó conmigo, ni se retractó, ni nada. Incluso fue más allá, porque el último descargo que creo, no sé si hizo algo más, fue que puso en Twitter, Karina Viñola, dice, como, viste, que cobró 1.500 dólares. ¿Dónde están los otros 98, 500? Bueno, por matemática también ando mal. Y yo qué sé, papá, andá, averiguá vos. Yo soy una contratada. Ahora, como mañana me contrato una marca de Starling, me dice, bueno, vas a hacer, me paga a mí. Después lo que invirtió Starling en toda la campaña, yo qué sé. Hay una cosa que provoca esto, que también, a ver, lo usan todos, de todos lados, que es la provocación en las redes. La provocación para que la gente se diga y cosas tremendas. Una de las cosas que se decían después del descargo de Karina es, bueno, mostrá la factura. Sí. ¿La mostramos? Sí, ahí está, ¿no? Hay un recibo, una factura, algo. Claro, lo que me pagaron, ahí está, y encima menos de 1.500. 1.500 dólares. 43.000 pesos fueron. Ahí está. Bueno, es este, ¿no? Viñola. Perfecto. Ahí está. Hasta lo idealicé y todo. Bien. Doctor. Tú sabes que yo me río porque estoy tan caliente que prefiero... Claro, claro. Que hable un poco Jorge. Lo escucho, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están? Bien. Bueno, yo tomé conocimiento de esta situación a través de Karina, no lo había visto en la prensa. Y me llama por intermedio de un cliente y me dice, bueno, que estaba viviendo una situación inesperada, que la estaba padeciendo porque la estaban insultando y menospreciando en las redes sociales. Y me manda ella la documentación de dónde sale este medio de prensa, el señor Preve y sus alegatos, como lo veíamos recién al principio. Entonces, a ver, el señor Preve creo que comete algunos errores. Porque aparte de dar una noticia que yo tengo, creo, de acuerdo a lo que estoy investigando, sabe bien cómo son las cosas y que ella no participa de ese documento, no está el nombre de ella, no es socia de la empresa Esdrújula, no tiene ningún cargo y saben todo a lo que se dedica a ella. Por lo tanto, es el último eslabón de una cadena, quizás el que menos cobra, porque si había que grabar unos spots para salir en televisión, que salieron en todos los canales, están los compañeros cámaras, los directores, el gerente, en fin. Quiere decir que ella cobró 43 mil pesos. Ahora, ¿cuál es la intencionalidad acá que el señor Preve tuvo? Yo creo que fue mucha, porque a raíz también de lo que dijo, mezcló que ella estaba desencantada con el Frente Amplio y habla del Partido Nacional. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna. ¿Cobró o no cobró los 10 mil dólares? No, de ninguna manera. Ahora, hablar de un tema político, ¿qué vota la señora o cuál es su ideología política? Me parece que acá conduce a que hay otra animosidad en contra de Karina y en un país democrático que creemos que estamos amparados bajo un Estado de Derecho, parece que no hay tolerancia cuando vos votás o seguís un color político. Entonces, nosotros lo que hemos hecho en nuestro estudio con nuestros colaboradores es analizar la ley de prensa, la libertad de expresión que todo periodista tiene, pero tiene un límite también, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Y cuando vos ingresás en la órbita de las personas, en los derechos humanos de cada uno, inherente a cada uno, protegidos por la Constitución de la República, vos decís, momento, superaste tu deber de información porque a su vez es una mentira y estás causando un daño que está visto en las redes sociales. No hay que olvidar, y es bueno que también lo recuerde, señor Preve, yo venía para acá ahora y veía una pancarta de un partido político que decía, estamos en una emergencia salud mental. Todos conocemos y sabemos que Karina viene desde hace un tiempo con un problema de salud que lo ha atacado, que se trata, que se cuida, está bárbara. Gracias a Dios. Pero todo esto genera un retroceso en su vida privada y en cómo ella se siente. ¿Qué necesidad había de hacer tan atropello a la vida de Karina? A ver, ustedes quizás hayan visto, capaz que luego lo vas a pasar, hay un, en el programa Justicia Infinita de Camarota, que él mismo sale a decir que esto fue una canallada. Gonzalo lo dijo, sí. Que fue una canallada. Que lo que podía haber hecho era haber levantado el teléfono, a pesar de que él sabe cómo se han dado las cosas, porque no es ningún tonto, de que cómo vienen los 100.000 dólares de quién los recibió. Yo no voy a entrar si hubo licitación, si no hubo licitación, porque no es un tema mío ni le corresponde a ello. Pero lo llamaba por teléfono Karina, mirá, tengo esta información así, no, mirá, Eduardo se llama, preve, no tengo el gusto de conocerlo. Pasó esto, esto y esto. Y creo que quedaba en eso, nada más. Ahora, con lo que le ha generado a Karina, que es una persona pública, la gente que estamos viviendo en una sociedad enfrentada, una sociedad con violencia, necesitamos agregarle más a la vida cotidiana por intermedio de esta acusación. Qué grave, porque se mete en la vida de Karina. Entonces, si nosotros vamos, si ustedes me permiten, voy a leer unos artículos de la ley 16.099. En primer lugar, lo que le voy a leer, no creo que sea el caso de Karina, que es lo que habla del derecho de respuesta. Porque en definitiva, Karina ya lo está haciendo, el derecho de respuesta, diciendo, no, yo no cobre eso, presentando pruebas para demostrar. Pero usted dice, cuando hay un hecho grave que afecta la honorabilidad de una persona, hecho por un medio de comunicación o un periodista, te establece que toda persona física o jurídica de derecho público o privado puede ejercer ante el juzgado competente el derecho de responder a una publicación o cualquier otro medio de comunicación pública que le haya afectado por informaciones inexactas o agraviantes, sin perjuicio de las penas y responsabilidades civiles que puede dar lugar la publicación a la noticia o la información que provoca la respuesta. A todo eso, vamos de la mano de que establece que hay una independencia entre las acciones penales que estamos manejando y analizando para promover, y también civiles. El ejercicio del derecho de respuesta no excluye las acciones penales y civiles emergentes de los delitos de comunicación que te justifiquen en los textos o grabaciones similares, bla, 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 bla. Y por último, cuando vamos a lo que habla de delitos e infracciones cometidas por la prensa u otros medios de comunicación, habla que de los delitos cometidos a través de los medios de comunicación constituye delito de comunicación la comisión a través de un medio de comunicación de un hecho calificado como delito por el código penal o por las leyes especiales. Y eso te remite al código penal. Entonces, esta misma ley habla del delito de difamación e injurias, que establece que en el caso de la difamación cometida a través de los medios de comunicación, las personas ofendidas pueden solicitar, además de resarcimiento de los daños conforme a lo dispuesto por los literales A, B, C, D y D del artículo 205 penal, la fijación de un concepto de reparación. Y sigue, podríamos seguir, el delito contra el honor. Y también estamos analizando, acá hay una cuestión política, estamos analizando la ley de género para ver si también cae en alguna responsabilidad de una ley de género que más o menos todos la conocemos porque es público lo que sucede, del motivo por el cual el periodista prevé ha dicho lo que ha dicho. A ver, para ir por desglosando. ¿Se entendió? Sí, 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 pero que es un delito, lo que cometió fue un delito. Bueno, si acá hay una difamación injuria, que yo lo estamos analizando. Porque no es verdad lo que dijo. Que se excede, y esto hasta está generando odios en las redes, porque está diciendo, como dijo, Karina que recibió 6.000 dólares y no se pudieron construir plazas. Entonces genera en la sociedad una animosidad contra ella, que no sabe qué es la verdad. Lo primero que dice de un periodista es que crees que es confiable, que tiene una larga al público, algo que es verdad. Ahora, hasta el momento, no se retractó. Y puede hacerlo todavía. Lo que yo quería decirle, doctor, además, es, porque son dineros públicos, y podemos tener acceso a esos dineros públicos, a ver en qué se gastó, cómo se gastó. El tema no es ese, lo puede hacer perfectamente. Puede decir, se gastó en esta campaña, etc. Lo que no puede es manejar cifras o manejar dinero que se hizo con ese, cosas que se hicieron con ese dinero, sin pruebas y mintiendo. O sea, por ejemplo, diciendo que los 100.000 dólares lo cobró Karina. Ese es el titular que él hace. Es que ahí es donde, perdón, Jorge, para mí, ahí está la gravedad de esto. No, pero si él le hubiese contado lo que se gastó en la campaña, que tiene pruebas de que se gastaron lo que se gastó, digo, está bien, digo, están todos sus derechos. Pero están todos sus derechos y todos estamos en el derecho de opinar si nos parece atinado gastar en eso tanta plata o no. Sí, también, eso también. Estamos en democracia, todos no tenemos por qué pensar igual. Con respeto, a mí me parece perfecto. Lo que acá no hay doble lectura. Lo que acá yo estoy en paz, totalmente transparente, que me muevan para acá, que me muevan, hagan lo que quieran. Es que yo no tengo nada que ver con los 100.000 dólares. Yo soy una laburante que me llaman para formar parte de una campaña, punto. ¿Por qué este señor lo lleva al campo político? Es que ahí para mí es donde viene la gravedad de todo esto. Porque a él le molesta que una persona como yo se ve, no, pobre, que le molesta que yo dije que en su momento, ya en el periodo anterior, me desilusioné del Frente Amplio y voté al actual Presidente de la República, Luis Lacalle. Pobre, lo dije hace como 4 años. Papá, recién te enteraste. Además de eso, sí trabajé en la comunicación, participé de la comunicación del Partido Nacional. ¿Y qué? ¿Me vas a venir a dar vos de comer a mis hijas? ¿Y vos de qué trabajás? ¿De qué viven? ¿Y si trabajé qué? ¿Qué tiene que ver si trabajé eso con la campaña esta? ¿Por qué lo relaciona? ¿Por qué dice que yo cobré 100.000 dólares y salgo a hablar mal del Frente Amplio? Que me busque en el tape. Si yo en algún momento tuve una disputa política en un medio de comunicación, en un medio de prensa, en Twitter, en Instagram, resisto el archivo que quieran. ¡Jamás! ¿Hablar mal es decir que yo me desilusioné de un partido y me cambié para otro? ¿Eso es hablar mal? No, señor. Hablar mal es lo que está haciendo usted hace mucho tiempo y solo pa' un lado. Eso es hacer. Porque para decir una mano lava la otra, como pusiste en el titular, que yo cobré 100.000 dólares y salí a hablar mal del partido del Frente Amplio y una mano lava la otra, para decir esa frase, vos tenés que tener la cola limpia. ¿Vos la tenés limpia? Porque vos tenés la suerte que todavía vos nadie te salió a decir las verdades. Porque el día que alguien salga a decir las verdades tuyas, porque aparte una persona que se jacta, Jorge, Luis y compañía de toda la gente, tiene o tenía, cada uno sabrá cómo volverlo a evaluar, mucha credibilidad. Porque mucha gente lo sigue y le cree. Porque él tiene la bandera de sacarle la careta a varios cagadores, ladrones. No se habrá contagiado. Bueno, él fue... Perdón. No me voy a la mierda. No, perdón. Qué bueno que está el doctor acá. Bueno, por eso lo traje. Le pongo límite. Durante muchos años fue el director del subrayado. ¿No? Claro. Y si éramos compañeros. Por eso. No, no estaba muy seguro. Karina, no hubo ningún cruce con Preve. Nada. Nada que te recuerdes que vos digas, no sé, algo que a ti se sacó a esa cosa personal, porque es personal. Nada, Karina. No. Cero. Cero. A mí me gustaría preguntarte sobre otras personas y son tus hijas, porque bien lo decías, el papá está atravesando un quebranto de salud, pueden estar muy angustiadas y encima se suma todo esto en una edad en la que ellas entienden todo y tienen su entorno de amistades. ¿Cómo están ellas? ¿Cómo han recibido toda esta situación? Y bueno, ese es otro de los daños que cuando hacen este tipo de cosas no miden, ¿viste? No miden. Por suerte yo llegué antes a hablar con ellas porque esto fue el martes de mañana, ellas ya estaban en la escuela, yo hice el streaming y después las fui a buscar y ya las atajé de una. Y Luana, mi hija grande, que siempre tiene una... Yo siempre digo, tiene una inteligencia emocional suprema, de verdad. Me dio una respuesta que me dice, mamá, y si hubieses cobrado los 100 mil dólares trabajando, ¿cuál es el problema? ¿No? Obviamente ya no maneja las cifras de lo que son 100 mil dólares, ¿no? Pero como que ella no... Cuando yo le explicaba, ¿no? Pues me están acusando de cobrar 100 mil dólares, yo quiero que ustedes sepan. Está, aparte ya saben que no, ¿verdad? Porque si no, ¿de dónde los tengo? Pero sacando eso un poco broma, un poco en serio, ella me decía, ¿no? Pero mamá, si te hubiesen pagado... Ella no entendía cuál era el problema. Que es lo que ahora Mariano y mucha gente me dicen, pero ¿de dónde está el problema, no? ¿Entendés por qué hizo esto? ¿Está? Y bueno, yo las atajé antes, les expliqué, los que estamos expuestos a todas este tipo de cosas, sabemos que pasan, que nos atacan, que nos dicen a veces cualquier disparate, entonces, yo me siento con ellas, les explico, y está, pero sí han recibido, aparte, no falta que él, que por las redes, hay una foto mía circulando, que creo que se la mandé a Jorge, que por eso también me pongo así de enojada, pido disculpas también, porque no quiero ponerme así, porque aparte no me hace bien a mí, pero es muy fuerte, he visto una foto mía diciendo, como él, una dice ladrona, y otra dice una frase horrible. Ahora chequeamos. Pero yo le quería preguntar al doctor, se la mandaron a las nenas. Yo le quería preguntar al doctor por lo que dijo anteriormente, y leyó lo que dice la ley, ¿usted va a presentar una demanda? Sí, esto como decía, esto empezó para mí el miércoles, hoy estamos a viernes, Karina me participó, si podía acompañarla hoy a tu programa, y le dije que sí, y bueno, acá hay indicios y una presunción de que se extralimitó el profesional. Y por lo tanto, estamos analizando todos los elementos de prueba para formalizar una denuncia contra el señor Preve. Perdón, en estos casos, cuando uno hace este tipo de... le pregunto porque la tengo en la más mínima idea. En estos casos, ¿puede influir la repercusión que tuvo en las redes, por ejemplo, todo eso que cuenta Karina? corrupta, es la palabra. Corrupta, yo soy corrupta. Yo no soy periodista. y digo en las redes de X persona, tal y cual cosa con una animosidad, que estoy mintiendo, que agredo, que violento su honor, que le hago poner en duda a la sociedad o a la comunidad su vida y su honorabilidad diciendo que hizo tal cosa. porque acá parte de la base de que acá el Estado le dio a ella los 100.000 dólares. Y digo un montón de otras cosas más. Y quien se sienta ofendido puede presentarme a mí una denuncia por difamación y julio. Lo que quiero decir es puede agravar el tema de la repercusión que tuvo eso. Pero por supuesto, hay cientos de mensajes de odio. Acá hay odio. Por eso. Y ese odio nace porque también parte ella de un partido y él de otro. Entonces hoy que estamos en un periodo electivo, este tipo de cosas y así no lo fuera, no deben seguir pasando. Hay que poner límites. Cari, yo te quería preguntar, digo, porque sucedió esto, vos hiciste tu descargo en tu programa, hoy trajiste acá el recibo. O sea, me parece que no hay margen de duda de nada de lo que estás diciendo. ¿Vos esperás que Pruebe haga algo o esperás algo de parte de él? No sé, ¿qué pasa si te llama, te pide disculpas, te gustaría o preferís que esto siga por el camino? Yo esperé eso después de que yo hablé en mi programa. Yo la verdad que sí, que esperaba de él, sin duda, porque siempre trato como de creer que la gente es buena, que la gente es bien y que todos nos podemos equivocar. Es como bien decía él y todos sabemos, estamos en un periodo de elecciones que ahora, a fines de noviembre, hay que elegir uno u otro, entonces, de repente, ahí entran a jugar otras cosas y bueno, y capaz que se le había ido a la mano, ¿por qué? Porque yo en algún momento dije que me había cambiado partido. Entonces, como yo la había también me he equivocado en mil cosas, la verdad, nunca matar a alguien así, tirarla así, mátenla, todos, todos, sabemos cómo es la gente en la política, en el deporte, que está brava la gente, está agresiva, está intensa, es peligroso además lo que hizo, es muy peligroso. Me tiró así, ¿entendés? A la hoguera, mátenla, mátenla ahí, dale, destrocenla porque se cambió de partido. Para mí, en lo personal, hablando así a lo calle, hizo eso. Bien. Pero yo hubiese sido capaz de si me llamaba en su momento, bueno, vamos a hablar hasta salir junto uno al lado del otro y decí, la verdad, me la comí, pensé que era, viste, que eras vos, todo, está bien, acá está todo bien, votamos a diferentes partidos, pero está todo bien, fue un error, porque eso es lo que yo le quiero transmitir a la gente, porque eso es lo que soy yo. Es que debe ser así. Pero que debe ser así. Y para cerrar, yo no tengo nada, o sea, nunca interviene en nada político, entonces me estoy comiendo de costado algo que no sé por qué me lo hace, porque hay un montón de comunicadores, actores, cantantes, que sí, que se juegan por su partido, intervienen, participan de debates políticos, critican, hablan bien, yo qué sé, pero saben de política, se meten de lleno. No es mi caso. ¿Por qué tirarme así a la gente, a que me maten, a que me digan corrupta, ladrona, hacerme pasar por este momento? ¿Por qué? A mí, que yo no tengo nada que ver. Perdón. ¿Dónde está el tema? Es que no le encuentro explicación. El doctor quiere agotar algo. Sí, perdón. Sí, a ver, yo, mi función como profesional y operador del derecho, tengo que ver cuál es la conducta que tuvo, en este caso, el periodista, o así, si no lo fuera, y ver si encuadra en lo que el texto legal dice a los efectos de presentar la denuncia y que sea la justicia la que se pida si cometió o no cometió. Yo no voy a decir que acá hay un delito. Pero sí, hay indicios de que lo sea. Por eso, yo le quiero leer algo más de lo que dice la ley y seguimos hablando de la ley de prensa. Se dice que delitos contra el honor. El autor de un delito contra el honor quedará exento de pena si se retractare antes de la acusación fiscal. La retractación será publicada o difundida a cargo del autor del delito en el medio empleado y en el diario de amplia circulación en el lugar de residencia del ofendido a criterio del juez competente. Quiere decir que si en estos días nosotros vamos a formular la denuncia, el fiscal nos va a citar tanto al denunciante como al denunciado, escuchará uno a otro, verá los medios de prueba que le vamos a presentar y si entiende que cabe una sanción penal, el señor Preve puede evitar esa acusación fiscal dando este manifestando en el mismo medio de prensa pidiendo las disculpas del caso y aportando mejor información para que la gente cierre este capítulo y permita este evitar seguir pasando lo que está pasando el texto que cita Preve es oficial es de se llegó por acceso público la información ¿cómo accede Preve a ese texto? yo no tengo conocimiento a mí me lo mandó Karina por whatsapp y yo lo leí puede haberlo conseguido pero a ver yo creo que el análisis va por otro lado creo que cae de maduro decir quiero saber si esto es legal oficial lo que él lee después hacia dónde fue el dinero como se desarrolló la campaña bueno suponemos que tenemos que creer que es cierto porque si no sería peor todavía quería preguntar si tenían dudas de si era legal acá reitero hay una empresa que recibe un dinero y Karina no la integra camarota investigó y dijo que a las 10 y media de la noche llamó por teléfono buscó en internet hidrújula sas le salió quién era el representante o el propietario lo llamó por teléfono le preguntó le explicó cómo era y en 5 minutos le dijo la macañaste es una canallada lo que hiciste con Karina ¿qué más puedo decir yo? que otro colega le diga lo que le está diciendo metió la pata y bueno acá tuvo repercusiones y las repercusiones también están cayendo en la salud de Karina y eso es lo que hay que tratar de cortar y terminar con esto porque si es una cuestión porque votamos partido distinto creo que nosotros nos jactamos de que vivimos un país democrático que tenemos tolerancia pero realmente no vivimos en una sociedad de tolerancia a veces el que no vota uno critica al otro y el otro critica al otro y hay enfrentamientos por eso esto es una cuestión que no debió haber pasado Karina ¿está tiempo de retractarse? ¿cómo? ¿está tiempo de retractarse? ¿preve? yo quiero que termine esto ya la verdad chiquilines porque no me merezco esto hay algo que yo hablaba con mis hermanos que a mí a mí me pueden pegar en varios lugares porque todos nos hemos equivocado nadie es perfecto y de hecho no sabés todo lo que tengo que seguir mejorando en mi vida día a día muchas cosas ¿está? que quiero seguir siendo mejor persona mejor mamá mejor hermana mejor trabajador mejor todo pero hay algo que tenemos en común en mi familia que es un una enseñanza que nos dejó mi viejo a todos que por eso esto es un dolor muy grande para mí que nosotros jamás nos pueden dar vuelta a mis hermanos y a mí a los viñoles a la campo somos todos trabajadores no le debemos un peso a nadie de repente hacemos la calecita ¿no? para decir pagás un poco esto para aguantarme con esto pero jamás 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 le pisé la cabeza a nadie para llegar a un lugar los que han trabajado conmigo puedo tener macaragos pero yo nunca fui y le dije vos sacá este y poneme a mí jamás ¿está? nosotros caminamos derechito en esto en esto me siento orgullosa de la persona que siempre fui derechito no cagar no deber no pisar la cabeza la palabra de mi hijo siempre fue humildad todo lo que lo conocen al mono director técnico de básquet la humildad la humildad la honestidad entonces lo que hizo este hombre no es solo todo lo que estoy viviendo es que me pegó en un lugar que yo nunca la pifié y que educo a mis hijas que ahí no se pifea ¿entendés? porque como yo siempre digo de repente si a mí me ven que salgo de noche que esto y si me pegan ahí me la ven está carina vos también eso me va fatal y me la toca bancar que tengo mi carácter fuerte bien me conocen he trabajado saben que bueno pará pero vamos a hablar de esto y si no salen las cosas me caliento también me la tengo que bancar ¿viste esto que hice recién que estallé? y me la tengo que bancar porque tengo carácter pero en este lugar donde este señor me pegó tan injustamente tan injustamente no me lo merezco no que me pongan una frase de corrupta a mí no ¿corrupta de qué? ¿por qué me pega este hombre? por política ¿qué le hice yo con decir que me cambié de partido? ¿qué le molesta? ¿solo él tiene el derecho de defender su partido? ¿solo él y si vos no haces eso sos malo y te pego y te tiro a que la gente vaya pero como la época de que te tiraban a la hoguera iba todo el mundo a pegar y a tirarte piedras y hasta que no te veían muerto no para qué me quiere ver muerta al final ¿qué es lo que quiere? con algo así salir a decir que yo cobré 100 mil dólares estábamos todos locos ¿a dónde quieren llegar? ¿quieren matar gente? ¿usted no sabe las consecuencias que tienen este tipo de violencia que ejercen a través de la política? y se los digo a todos loco no salgan a hablar de la salud mental no salgan a hablar de la tolerancia al respeto sino nace de ustedes y acá esto que está pasando es un claro ejemplo que deberían ver también las cúpulas de arriba y tomar medidas al respecto porque esto puede generar graves problemas porque hoy me tocó a mí y hoy tengo las herramientas si bien no las estoy pasando bien tengo las herramientas para salir adelante no soy la que era hace 3 años porque yo no sé cómo hubiese terminado tengan cuidado cuando hacen este tipo de ataques de corazón se los digo doctor Karina perdón sé que me fui de momento te cagué el programa como 4 minutos más escuchame la cosa primero que nada quiero agradecerles mucho que vengan espero que termine esto como debe terminar y bueno mandale un beso grande a Gaspar sabemos que está mejor si está mejor nosotros no quisimos comentarlo acá si bien lo sabíamos de primera mano porque Rosina estuvo esa noche pero bueno ahora sí se publicó se publicó está bien está mejor está mejor por suerte así que le lo vemos todos los días pero ya aprovechamos por la tele y le mandamos otro abrazo gracias gracias a ustedes es bueno poder conversar este tipo de cosas en este caso le tocó a Karina le puede tocar a cualquier ciudadano que está del otro lado de la pantalla y creo que hay que defender los derechos que cada uno de nosotros tenemos y no porque sea quién o cuál hay que dejar de hacerlo se ve un profesional analiza la situación y se denuncia a quien se le va a aducinar pero este tipo de violencia mediática que afecta la vida y la integridad física como pudo haber pasado con Karina hay que combatirla y en esto estamos y lo vamos a hacer gracias muchas gracias gracias besos a las nenas gracias 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 gracias